Estamos muy agradecidos por tu gran bondad y tu infinita misericordia Porque tú eres el único Señor que puede traer plenitud al corazón de cada uno de nosotros Porque nos creaste Señor con esa profunda necesidad de tu presencia Y por eso es que en esta mañana Señor como parte de tu iglesia en esta ciudad Te rogamos bendito Dios que tu bendita presencia pueda cubrir nuestras vidas, nuestros hogares Nuestras familias, nuestras congregaciones Señor Oh Dios de la gloria, tu iglesia en la ciudad y nuestra ciudad Padre de la gloria Que seamos cubiertos en el poder de la sangre de Jesucristo De tal manera Señor que nuestras vidas puedan ser levantadas para la alabanza de la gloria de tu nombre Que podamos ser ese pueblo de la alegría de tu corazón Ese pueblo Señor que trae gozo, bendito Padre de gloria Que trae consuelo Señor a tu corazón Te rogamos en el glorioso nombre de Jesús Que traiga Señor sobre tu iglesia en Manizales Espíritu de gracia y de oración Para tener esos encuentros profundos con Jesucristo y este crucificado Danos esa gracia Señor de ver el fluir de tu gloriosa presencia en medio de nosotros De ser restaurados en la plenitud de tu gloria Señor Que seamos hombres y mujeres de profunda comunión contigo Hombres y mujeres Señor llenos del poder y de la unción de tu espíritu Para vivir conforme a tu voluntad Para que nuestra ciudad Señor experimente Bendito Dios ese despertar espiritual Por el que hemos orado por años oh Dios de la gloria Para que nuestra ciudad Señor sea alcanzada por tu gracia Y por tu misericordia Señor Y miles y miles de personas acudan al conocimiento De tu voluntad en nuestra ciudad Que esta ciudad sea conocida Como una ciudad de tu presencia Como una ciudad Señor Donde la gente puede venir A encontrarse contigo Padre de la gloria Que este sea un sitio de encuentro Señor Oh Dios de la gloria Entre las personas y tú Señor Que nos permitas ver la restauración Del tabernáculo caído de David En medio de nosotros Señor Para que el resto de los hombres Busque al Señor Oh Dios omnipotente Haznos un pueblo apasionado por tu presencia Un pueblo que ama el estar cerca de ti El estar junto a ti El vivir en ti Señor Y permitir que tú vivas en cada uno de nosotros Padre de gloria Te damos gracias Señor Bendito Dios de la gloria Por extender tu misericordia Señor Para nuestra ciudad Para nuestra nación Señor Colombia está en tu mano Bendito Dios de la gloria Nuestra nación Señor Ha de ser redimida En el poder de la sangre De Jesucristo Bendito Dios de los cielos El destino de esta nación Está delante de ti Padre Y nosotros Señor Humillamos nuestro corazón Pidiéndote que podamos hallar Gracia y misericordia En medio de Colombia Señor Que Colombia pueda ser Bendito Dios una nación Bendecida por el poder de tu presencia Una nación con hambre de ti Una nación con un profundo anhelo Por estar cerca de ti Señor Cubre bendito Dios el pecado de Colombia En el poder de la sangre de Jesús Y concédenos la gracia Señor Oh Dios de alcanzar tu misericordia Padre celestial Rogamos tu bendita y sublime misericordia Sobre Colombia Señor Que en estas próximas elecciones Señor Nosotros podamos hallar tu gracia Tu misericordia Oh Dios todopoderoso Y que la persona Señor Que designes para estar en ese lugar Sea un hombre que tema tu nombre Que tenga respeto por ti Que sea un ciro para Colombia Señor Un hombre al que tú le puedas hablar Un hombre que pueda ser guiado por ti Y que pueda ser un instrumento de bendición Para Colombia Para tu pueblo en esta nación Padre de la gloria Por tu gracia Señor Bendito Dios de los cielos Que esa persona no incline su corazón al mal No incline su corazón a la iniquidad Al pecado Dios todopoderoso Te rogamos en el nombre de Jesús Que haya temor reverente En este próximo presidente Que tú inclines Señor a ti su corazón Por tu bendita misericordia A todos los bendito Dios ministros del despacho A este nuevo congreso A esta nueva cámara de representantes Señor Dios omnipotente Que sea tu gracia y tu misericordia Y que un temor reverente Llegue sobre cada una de estas personas Puestas en autoridad Señor Eres tú el que establece los reyes Eres tú el que los permites Padre de la gloria Y te rogamos que este próximo gobierno No sea para juicio Para ira Sino para alcanzar gracia Para traer tu misericordia Sobre Colombia Señor Oh Dios omnipotente Bendice nuestra ciudad Nuestro departamento Dios todopoderoso Y que podamos ver Señor Ese despertar en las familias En los hogares de Manizales De Caldas de Colombia Un hambre por ti Un hambre por tu presencia Padre de la gloria Úngenos en el poder de tu espíritu Y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad Para la gloria y la alabanza de tu nombre Nosotros te lo rogamos De todo nuestro corazón En el precioso nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador eterno Amén y Amén Buenos días amados, amadas del Señor Esta semana estará con nosotros El pastor Michael Dow Viene de allí de Orlando Parte de esta red apostólica Con el hermano Tyron Que hace pocos días estuvo con nosotros Y también con Brian Gering Que ha estado con nosotros también en el pasado Y otros ministerios más Que tiene una conferencia muy hermosa Que se llama Jesus Conference Es algo que está impactando mucho A las ciudades allí en los Estados Unidos Y hoy pues vamos a escuchar La palabra que el Señor tiene para nosotros Si Si Buenos días. ¿Cómo están ustedes en esta mañana del día de hoy? ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Yo solamente soy el único que está con frío. Bendito sea Dios. Muy bueno estar con ustedes nuevamente. Hace como dos meses estuvimos aquí con Tyrone. Hoy estamos con Michael. Y con la ayuda del Señor en septiembre vamos a estar con Brian. Como estaba diciendo ahora el Pastor Julián, ellos son una gallada. Todo el mundo tiene una gallada, ¿cierto? Entonces ellos hacen parte de una gallada. Hay otro que no ha estado aquí con la ayuda del Señor, que también hace parte de la gallada, que se llama Eric Gilmore. Él no ha estado aquí. Yo he estado con él en otras ciudades, pero con la ayuda del Señor yo sé que más adelante vamos a estar. Solamente les quiero recordar, ¿sí? De modo que ustedes saben, todas estas reuniones, la entrada es gratis. Pero la salida, tienen que comprar un libro para poder salir. Que Dios los bendiga. Buenos días. Me gustaría decirles que es un gran honor para mí el estar con ustedes aquí en esta mañana. Yo considero un privilegio especial el poder reunirme con pastores, con líderes. Con aquellos de ustedes que han dicho sí al llamado de Dios en sus vidas. Aquellos de ustedes que han pasado a la línea del frente de la batalla. Porque más que cualquier otra cosa que este mundo tiene para ofrecernos. Tú tienes un deseo en tu corazón de servirle a los propósitos de Dios. Fue dicho por David en el libro de los Hechos. Que él fue un hombre que sirvió a Dios en los propósitos de Dios en su generación. Y yo creo que cada uno de ustedes aquí que está sentado en este lugar ha entregado su vida para servir a los propósitos de Dios en tu generación. Así que nosotros hemos venido esta semana para estar allí mismo al lado tuyo. Nosotros hemos venido esta semana como Aaron y Ur que subieron a la cima de la montaña. Para levantarles los brazos en un lugar de intercesión. Para que la iglesia de Jesucristo aquí en tu ciudad pueda ser victoriosa en la batalla en la que Dios ya está comprometido, enganchado. Ahora, yo no sé si lo has notado, pero Dios no está a la defensa. Él no está a la defensa. Dios siempre está a la ofensiva. Él siempre se está moviendo para adelante. Él siempre está avanzando su reino. Él siempre está cumpliendo sus deseos. Los ojos del Señor están mirando a través de toda la tierra. Buscando a un individuo cuyo corazón esté completamente hacia Él. Para que Él se pueda mostrar a sí mismo fuerte. Nuestro Dios no es débil. Lo que Él está haciendo no es débil. Sus planes no han sido debilitados. Y aunque el enemigo haya tratado de dañarlos o de infiltrarlos. Nuestro Dios es victorioso. Él reina para siempre en la humanidad. Él es majestuoso y Él es glorioso. Él no tiene contrincante. Él no tiene otro igual. Y este es el Dios a quien nosotros le hemos entregado nuestras vidas. Amén. Amén. All right. I'm going to ask you if you would turn in your Bible to 1 Samuel chapter 16. Okay. Voy a pedirles por favor que busquen en sus Biblias en 1 Samuel 16. And while you're turning there we're going to look at 16 and 17. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a buscar en el capítulo 16 y en el 17. And while you're turning there I would like to take an opportunity to honor. Y mientras ustedes lo buscan, me gustaría tomarme un momentico para honrar. Pastors Julian and Luz. Al Pastor Julian y a la Pastora Luz. We consider it a joy to be with you this week. Nosotros consideramos un gran gozo el poder estar con ustedes en esta semana. I know that we've told you privately, but we want to continue to say it publicly. Yo sé que yo se los dije en privado, pero yo quiero continuar diciéndolo públicamente. We're very, very grateful to be here this week. Estamos muy, pero muy, pero muy agradecidos el poder estar aquí esta semana. And we're thankful to stand with you as you serve the purpose of God in this region. Y estamos agradecidos de poder estar parados juntos con ustedes mientras ustedes sirven a los propósitos de Dios aquí en esta región. Amen. 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 I have two powerful men of God that are brothers of mine that are traveling with me this week. Okay, yo he venido con dos hombres poderosos de Dios que han viajado conmigo para estar aquí durante esta semana. They're powerful in ministry and in real life. Ellos son poderosos en el ministerio y en sus vidas personales. We are brothers. I know them in public and in private. Ellos son verdaderos hermanos. Yo los conozco a ellos en público y en privado. And I'm thankful for the way that they walk with the Lord. Y estoy muy agradecido por la manera como ellos caminan con el Señor. So Stephen Brickhouse and John Blondo are here. Stephen Brickhouse y mi hermano John Blondo están aquí. And I would just like to allow them to greet you and to welcome them. Me gustaría que los pudiéramos saludar y darles la bienvenida. You wait them. Amen. What I'd like to do for the next few moments is take a familiar story. Lo que me gustaría hacer en los siguientes momentos es tomar una historia que es muy conocida. And potentially reveal some things that may be unfamiliar for the times that you and I have read through this account. Y de pronto el poder mostrarte unas cosas de que de pronto no han sido reveladas, de pronto no han sido conocidas por ti durante este tiempo que has estado en esta lucha. I'd like to take a look at the story or the account of David and Goliath. A mí me gustaría tomarme este tiempo de ver en la historia sucedida entre David y Goliath. Which I'm sure for many, for most that are sitting here is very familiar. Que estoy bien seguro que para muchos o todos de ustedes es muy pero muy conocida. The truths that are contained in this story. Las verdades que están contenidas en esta historia. I'm sure that you've studied and you've prayed over. Estoy seguro que ustedes las han estudiado. Que ustedes han orado acerca de eso. Something that I ask the Lord for regularly. Algo que yo le pido al Señor regularmente. Is to soften my heart. Es que ablande mi corazón. And to help me see beyond the things I feel I already know. Y que me ayude a ver más allá de lo que yo siento que ya conozco. Because at times the thing that obstructs our vision. Porque hay veces hay cosas que como que obstruyen nuestra visión. Is the thing that we already claim to understand. Son las cosas que nosotros ya reclamamos que las entendemos. Is the thing that maybe we've seen before but yet grown familiar with. Son las cosas que de pronto las hemos visto antes pero ya nos sentimos muy familiarizados con ellas. It's hard to see when we feel like we've already seen. Es bien difícil el poder ver cuando sentimos que ya lo hemos visto. But I would like to take a peek into the life of David and Goliath. Pero a mí me gustaría tomar en detalle algo de la vida de David y Goliath. Because there are three important individuals in these chapters that we must look at. Porque hay tres individuos importantes en estos capítulos que yo quiero que veamos. We have the man David. Tenemos al hombre David. Who is a young man. Quien es un jovencito. Who is a man who's familiar with obscurity and isolation. Quien es un hombre que está familiarizado con la oscuridad y con la separación. El estar separado. He's a man who doesn't have a big name. Es un hombre que no tiene un gran nombre. He doesn't have a ministry legacy behind him. No tiene un gran ministerio con luces delante de él. He doesn't have a heritage that grants him access to a platform. Él no tiene una herencia que le pueda permitir a él llegar a una plataforma. En fact, the way that David is introduced into the story. Aún más, el hecho como David es presentado en esta historia. Is by being rejected by those that were closest to him. Es por medio, es el ser el haber sido rechazado por aquellos que han sido los más cercanos a él. We know that the prophet Samuel has come to Bethlehem. Nosotros sabemos que el profeta Samuel ha venido a Belém. And Samuel has come on assignment from God. Y Samuel había venido por una tarea enviado por Dios. He's there for God has spoken to him that he is to anoint the next king. Él está allí porque Dios le ha dicho que él tenía que ungir al siguiente rey. And from within Jesse's house. Y de la casa de Jesse. There are many sons that get invited into the moment. De la casa de Isaí hay muchos que han sido invitados para llegar a ese momento. But David's introduction comes by way of him being left out. Pero la introducción, la presentación de David viene de una manera de que él había sido dejado afuera, hacia un lado. Because when Samuel runs out of men that externally should have seemed to fit the qualifications for the moment. Porque cuando a Samuel se le acaban los hombres a quienes externamente parecieran que calificaban para el llamado. He turns to Jesse and he says, surely this can't be all because I know that God has sent me. Él se acerca a Isaí y le dice, ciertamente estos no pueden ser todos porque si no Dios no me hubiera mandado. And here is the way that we find out about David. Y aquí está, esta es la manera como nosotros nos damos cuenta acerca de David. Jesse says, oh yeah, there's one more. Isaí responde, oh sí, queda uno más. Maybe you're the one more that God went looking for. De pronto tú eres ese uno más a quien Dios ha estado buscando. Maybe you're the one more that nobody thought should have been in the moment. De pronto tú eres ese uno más que nadie pensó que tú deberías estar allí en ese momento. Maybe you're the one more that God knows about that everyone else is trying to forget. De pronto tú eres ese uno más de quien Dios sabe que todo el mundo ha tratado de olvidar. Maybe you were the one more that got invited in by God. De pronto tú eres ese uno más que has sido invitado por Dios. You see, because David did not get invited into the story by a man. Tú ves porque David no fue invitado allí a ser parte de esa historia por un hombre. David's introduction did not come because of his schooling. David's introduction and invitation did not come by a council of powerful individuals. En la presentación de David no llegó por una referencia de un consejo de individuos poderosos. David fue ese uno más que sólo Dios sabía dónde estaba. David fue ese uno más que sólo Dios sabía dónde estaba. David ese era uno más que estaba por allá en el campo siéndole fiel a su padre. David era ese uno más que estaba por allá en el campo siéndole fiel a su padre. David no peleó, no se esforzó para aparecer en ese momento. David no trató de probar que él tenía las armas, el conocimiento para poder llegar a esa posición. God knew exactly where he was and what he was. Dios sabía exactamente quién era él y dónde estaba. And when God was ready to make David visible, Y cuando Dios estaba listo para hacer visible a David, He invited him in. Él es quien lo invita. And when God invites you in. Cuando Dios es quien te invita. There's no man that can stand against you. No va a haber ningún hombre que te pueda hacer frente. When God invites you in. Cuando es Dios quien te invita a que venga. There's no weapon of the enemy that can be against you. No hay ningún arma del enemigo que pueda estar en contra tuya. When God wants you in. Cuando Dios te quiere allí. There's not an opinion strong enough to keep you out. No hay ninguna opinión lo suficientemente fuerte para mantenerte por fuera. Porque nuestro Dios es victorioso. Y sus propósitos son imparables. Y su voluntad será llevada a cabo. Y Él usa hombres y mujeres. That have laid their lives down in hiddenness and in private moments. Que han entregado su vida en lo escondido, en los lugares privados. He raises up those that are faithful yet can't be found. Él levanta a aquellos que han sido fieles, que no pueden ser encontrados. Because though the world has a surplus of individuals that are qualified. Porque el mundo, aunque el mundo tiene aquellos individuos que pueden llamarse calificados. And when it seems as if every last opportunity has run dry. Y cuando ya parece que toda oportunidad se ha acabado, ha desaparecido. God always in season has one more. Dios siempre, en su época, tiene a ese uno más. And it's important that we get David's introduction correct. Y es importante que todos nosotros tengamos la presentación de David correcta. Because 1 Samuel 16, 13. Porque en Primera de Samuel 16, 13. Tells us that when David comes in. Dice que cuando David aparece. Samuel lifts the horn of oil. Samuel levanta la botella de aceite. And it says that he begins to pour it on the head of David. Y dice que la comienza a derramar sobre la cabeza de David. And that he anoints him in front of all that didn't believe in him. Y lo unge delante de todos aquellos que no creían en él. It says he lays his hands on the one that everyone else took their hands off of. Y dice la Biblia que impuso sus manos sobre aquel que todo el mundo quitó las manos de él. And in front of everybody that didn't believe that David belonged. Y delante de todos aquellos que no creían que David pertenecía allí. Samuel comienza a hablar sobre la vida de David. And this isn't just some random prophetic moment. Y este no es simplemente un lugar, un momento profético. But Samuel is actually opening David's eyes to God's dream for David's life. Pero lo que está haciendo Samuel es simplemente abriéndole los ojos a David. A los sueños de Dios para la vida de David. See, because what I've come to realize over my history with God. Tú ves, porque lo que yo he venido a darme cuenta a través de mi historia con Dios. Is that the environment that you are in. Es que el medio ambiente, el ambiente en el que tú estás. Directly, at times, influences the way you're willing to dream. Directamente, algunas veces, influencia los momentos en el que tú estés dispuesto a soñar. At times, the people that we're surrounded by. Hay algunas veces que las personas por las cuales estamos rodeados. The voices we're constantly hearing. Las voces que constantemente estamos oyendo. At times, directly influence. Algunas veces, directamente influencia. The things that we pray and the things we're willing to dream for. Las cosas que nosotros estamos dispuestos a orar. Las cosas que nosotros estamos dispuestos a creer. And Samuel has come to announce to David. Y Samuel había venido a anunciarle a David. God has his way of making announcements over our lives. Dios tiene su manera de hacer sus anuncios acerca de nuestras vidas. And Samuel has come to announce to David. Y Samuel había venido a anunciarle a David. He says, I know that nobody believes in you. Él le dijo, yo sé que nadie ha creído en ti. But God believes in you. Pero Dios sí cree en ti. And he says, I know that nobody thinks you don't have what it takes to get the job done. Yo sé que todo el mundo piensa que tú no tienes aquello para poder llevar a cabo este trabajo. But God is with you and he is for you and he's going to help you. Pero Dios está contigo. Él está a tu favor. Y Él es quien te va a ayudar. And I know that you've been out in a field seeming to do nothing. Y yo sé que tú has estado por allá en el campo aparentemente haciendo nada. Y yo sé que tú tienes la más pequeña, la más baja responsabilidad que se le pueda dar a una persona. But I'm here to tell you that God has been watching. Pero yo he venido a decirte de que Dios te ha estado mirando. But I'm here to tell you that not a single day has been in vain. Yo quiero decirte que ni un solo día ha pasado en vano. But I'm here for you to know that not one moment has ever been wasted. Yo he venido a decirles que ni un momento ha sido desperdiciado. He's seen every day of faithfulness. Él ve todos los días de fidelidad. He's heard every prayer that's been lifted from out in the middle of isolation. Él ha escuchado toda oración que ha salido allá en medio de toda separación. Y David, hay un sueño que Dios tiene para tu vida. Que es mucho más grande que aquello por lo que tú has estado creyendo. Es mucho más enorme de lo que tú piensas que puedes llevar a cabo. No es nada que tú vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Pero yo he venido a anunciarte a ti, David. Que es el momento que tú investigues tu propio corazón, te toques tu propio corazón. David, es el momento de que ores más grande. David, es el momento que sueñes más grande. David, es el momento que tú te alines con la manera que Dios piensa. Es el momento que tú salgas de esa manera de pensar. That all you'll ever be responsible for is the little corner of this field. Que todo lo que tú vas a hacer responsable en tu vida es de la esquina de este campo. But in fact, because you've been faithful with the corner of this field. Pero aún más, debido a que tú has sido fiel con esta esquina de tu campo. He who is faithful over little. Aquel que es fiel en lo poco. God comes in season and grants increase. Dios viene en su tiempo y trae aumento. Dios viene en momentos para hacer anuncios. Y este es el momento de David. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo. Que el Espíritu del Señor. Que el Espíritu del Señor. Comes upon David in that moment. Viene sobre David en ese momento. And from that day forward. Y a partir de ese momento en adelante. Hay un gran poder y una gran fuerza. Que ahora está descansando sobre la vida de David. Y luego David regresa al campo. Y la historia parece como afanarse, agilizarse. Un poquito dejando unos detalles de David por fuera. Porque no es interesante. How God will give us a glimpse of what tomorrow should look like. Cómo Dios nos da una muestrica de cómo el mañana nos va a hacer. And then he'll set everything up in life around us. Y luego él pone todo en nuestra vida a nuestro alrededor. Para directamente desafiarnos y hablarnos en contra de aquello que él nos ha hablado. Y David is back out in the field with nothing but a different dream. Y David regresa al campo solamente con un sueño diferente. But while David now is back out in isolation wrestling again with God. Cuando David regresa de nuevo allá a la separación, a la soledad. Luchando de nuevo con Dios. 1 Samuel chapter 17 as we progress through the story. Primera de Samuel 17. Mientras vamos adelantando en la historia. Begins to give us the details of the other two individuals that are important. Comienza a darnos detalles de los otros dos individuos que son importantes. Because now we hear of a man by the name of Saul. Porque ahora escuchamos acerca de un hombre llamado Saúl. And a giant of a man by the name of Goliath. Y allí también está el nombre de un hombre llamado Goliath. Y Goliath es el campeón de los enemigos. Goliath es el hombre en la carne que es más grande que todos. Pero tú ves, en Primera de Samuel 17 nos da un cuadro muy hermoso. Porque en el versículo 3 tenemos el cuadro, el panorama de dos reinos. Tenemos a el ejército de Israel que está acampando en la cima de una montaña. Y tenemos el ejército de los filisteos que están acampando en la otra. Y en nuestro contexto. Son los reinos de este mundo. Que no se han sometido al reino de nuestro Dios. Tenemos un cuadro de la iglesia en nuestra generación. Being radically opposed by the work and the army of the enemy. Siendo radicalmente opuesta a la obra del reino del enemigo. Y tenemos al jefe del líder del ejército del enemigo que se llama Goliath. Que la Biblia se toma bastante tiempo para describir qué tan enorme es. Porque Dios quiere asegurar que tú y yo entendamos que este no es un desafío ordinario común y corriente. Este no es un problema normal. The armies of Israel Los ejércitos de Israel Are not simply just being able to flex their muscles. Simplemente no estaban simplemente allí para doblar sus músculos. This problem is not running because they know the right songs. Este problema no está corriendo simplemente porque ellos no se sepan las canciones correctas. Este era un gigante que se había establecido allí mismo en esa tierra. Y al menos que el mismísimo Dios interviniera. Este iba a ser un asunto que nunca iba a poder ser enfrentado. You see in 1 Samuel chapter 17 Tu ves en 1 Samuel 17 Gives us another beautiful picture Nos da otro cuadro bien hermoso We have the man by the name of David whom we've already introduced Nosotros tenemos al hombre llamado David a quien ya presentamos And David is a man who cares for nothing else Y a David, David es un hombre a quien no le importa nada más Except to press his life into the purposes of God Excepto el impulsar su vida dentro de los propósitos de Dios David's ultimate obsession La obsesión ultimamente de David Is with God being glorified Es que Dios sea glorificado Y cualquier cosa que intervenga en el camino Que se oponga a la obra de su Dios O a lo que su Dios esté haciendo Tiene que ser enfrentada Y enfrentada a quien sea que sea el enemigo David is a man that is relentlessly and aggressively Pressing his life into the purpose of God David es un hombre Quien incansablemente Está esforzando su vida Para estar en los propósitos de Dios Y luego tenemos un individuo llamado Saúl Pero tú ves Saúl es un hombre bastante diferente de David Y el contraste entre estos dos individuos Realmente es bien clarito Si tú te acuerdas Saúl tuvo un comienzo similar al de David David fue un hombre que como David Al comienzo fue muy humilde Saúl fue un hombre que como David Estaba escondido al comienzo Y no quería ser encontrado Saúl era un hombre que no creía Que su vida iba a poder dar la talla Para el llamamiento que Dios tenía para él Y mientras tú viajas A través de la vida de Saúl No tienes que ir mucho Aún más en tu Biblia Lo único que tienes que hacer Es pasar un par de paginitas Para darte cuenta Que Saúl ha pasado De ser este hombre Humilde y quebrantado Donde él había establecido una estatua enorme En la ciudad para él mismo Y para el momento que nosotros llegamos a la historia La cual estamos viendo en este momento David está haciendo todo lo que puede Para esforzar su vida dentro de los propósitos de Dios Y Saúl está haciendo todo lo que él puede Para pretender la posición que él siente que Dios le ha dado Porque tú ves Mientras nosotros continuamos leyendo En los versículos siguientes De primera de Samuel 17 Nosotros nos damos cuenta Que cuando Goliat aparece En el versículo 11 Este es su pensamiento ¿Quién entre los ejércitos de Saúl ¿Quién se atreve a salir del ejército A venir a enfrentarme? Tú ves la voz del enemigo Está asociándolos a ellos Más con el liderazgo de un hombre Than he is with the leadership of God himself Que lo que es del liderazgo del mismísimo Dios And the voice of the enemy against them Y la voz del enemigo en contra de ellos Was trying to minimize the importance of God being with them Estaba tratando de minimizar la importancia De que Dios estaba con ellos The voice of Goliath is saying to them that day La voz de Goliath La voz de Goliath le está diciendo a ellos ese día You've become more partnered with the desires of a man Ustedes han estado teniendo más sociedad Más unión con los deseos de un hombre And you can't even recognize the desires of God anymore Y ustedes ni siquiera pueden reconocer Los deseos de Dios más Porque tú ves el enemigo siempre va a tratar De distorsionar las cosas que parecen ser ciertas Y no hubo ninguna diferencia ese día Y en el versículo 11 nos dice Que los ejércitos de Israel Incluyendo a Saúl Ellos estaban tan llenos de miedo De ese gigante De ese problema Y tú ves mientras nosotros continuamos leyendo En el versículo 16 Nos da aún un mayor panorama Tú ves porque esto no era una cosa momentánea Tú ves debido a que la mayoría de nosotros Estemos dispuestos a enfrentar un asunto As long as it only lasts for a day Or a couple of days Or a short season Siempre y cuando dure Por un día, un par de días O una época corta But verse number 16 tells us Goliath came out again Pero en el versículo 16 nos dice Que Goliath había venido de nuevo And in fact it was every day Morning and night For forty straight days Aún más Él venía todos los días Mañana y tarde Por cuarenta largos días And can you imagine For forty straight days Y podrías tú imaginarte Por cuarenta días derechito Because the humor And the heartbreak of the story Porque el humor Y la parte dura de la historia Is found in verse 21 Está en el versículo 21 Donde dice que todos los días Ellos se reunían juntos Y todos los días Ellos se vestían Como listos para la batalla And every day For forty straight days When Goliath Would come out Y todos los días Por cuarenta días Uno tras otro Cuando salía Goliath They knew the right things To say In response to the giant Ellos sabían La cosa correcta Para decirle En respuesta Al gigante They knew how to gather Ellos sabían Cómo reunirse They knew how to get dressed And play the part Ellos sabían Cómo vestirse Y jugar su parte Su papel And they knew the language That was necessary In the moment Y ellos sabían Del lenguaje Que era necesario En ese momento Pero ellos realmente No estaban Haciendo nada Simplemente para darle Un anuncio Al enemigo Que estaba Ocupando su territorio They knew exactly Where the giant was Ellos sabían Exactamente Dónde estaba El gigante They knew exactly What his voice Sounded like Ellos sabían Exactamente Cómo sonaba Su voz They knew exactly What his taunts And his threats Against them were Ellos sabían Cómo eran Sus pensamientos Y sus amenazas En contra de ellos But they had Forfeited And minimized All of their Responsibility Into this As long as You stay Where you are Siempre y cuando Tú te quedes Allá donde estás And you let us Stay where we are Y tú Nos permitas Quedarnos Aquí Dónde estamos We'll let you Continue to do What you want to do Nosotros Te vamos a permitir Haciendo Lo que tú Quieras hacer As long as You allow us To continue Doing what we Want to do Siempre y cuando Tú nos permitas Que nosotros Sigamos haciendo Lo que nosotros Queramos hacer And though we And though we can Hear you And we know That you Can hear us As long as As long as You don't try To touch Three tells us That though Everyone who was There As they Always Were Because El versículo 23 Nos dice Que aunque Todo el mundo Estaba allí Como siempre Lo estaban That there was One man Standing with Them Había un hombre Parado Junto con Ellos That had not Become so Familiar With the Voice he was Hearing Que no Había Estado Tan Familiar Con Esa Voz Que Él Estaba Escuchando There was One man Who was Standing In Their Company Que Había Un Hombre Que Estaba Parado Allí En Medio De Esa Compañía There was A One More That God Had Raised Up Que Era Ese Uno Más A Quien Dios Había Levantado And The Bible Tells Us That David Is With Them That Day And That Biblia Dice Que David Estaba Con Ellos Ese Día And That Though Everyone Else Had Their Heart Heart By The Voice Of The Enemy Y Que Aunque Todos Los Demás Tenían Sus Corazones Endurecidos Por La Voz Del Enemigo That David Was Hearing It For The First Time David Lo Estaba Escuchando Por Primer Vez And The Bible Tells Us But David Heard The Voice Of The Enemy That Day Y La Biblia Dice Pero David Escuchó La Voz Del Enemigo Ese Día And David's Heart Has A Different Response Y El Corazón De David Tuvo Una Respuesta Diferente David Says I See That You Guys Are Great At Getting Together David Dijo Yo He Visto Que Ustedes Muchachos Han Venido Aquí A Reunirse Juntos David Says I See That You Guys Are Amazing At Getting Dressed And Putting All Of Your Battle Gear On Yo He Visto Muchachos Que Ustedes Son Sorprendentes En Vestirse Para Batalla Y Estar Aquí Todos Reunidos Juntos David Dijo Yo He Escuchado Las Palabras Correctas Que Han Sido Habladas Entre Ustedes Y Aún En Dirección De Ese David Says What Will Actually Be Done For The Man Who Does Something About It Pero David Agregó Pero Que Realmente Se Va A Hacer Con El Hombre Que Realmente Haga Algo Tu Ves Porque Dios Está Levantando Personas En Nuestra Generación To Deal With The Giants That Everybody Thinks Will Just Always Be There Para Que Enfrente A Los Gigantes Que Todo El Mundo Piensa Que Siempre Van A Estar Allí Dios Está Levantando A Jovencitos Davids Dios Está Levantando Hombres Y Mujeres Que Enfrenten A Los Gigantes En Esta Generación Él Está Levantando Hombres Y Mujeres Que Confront A Los Gigantes En Esta Ciudad Él Está Levantando Un Pueblo Que Simplemente No Le Permita Al Enemigo Tomarse Territorio Who Won't Just Be Okay Que Simplemente No Estén Bien With Saying You Do What You Do And Let Us Do What We Do Because We Don't Want Anything To Do Do With You He Is Raising Up Men And Women That Are No Longer Okay With The Enemy Occupying An Ounce Of Ground Con Que El Enemigo Les Esté Ocupando Un Centímetro De Tierra There's Gotta Be Somebody Among Us Tiene Que Haber Alguien En Medio De Nosotros Who Says Not On My Watch Who Says Not Today And Not Tomorrow And Not Next Week I'm Not Just Going To Lay Down And Die Thinking That This Giant Is Too Big Thinking That No One Else Has Ever Been Able To Bring Him Down Because I Understand That You Might Not Feel Like I Belong Porque Ustedes Yo Entiendo Que Ustedes De Pronto Podrán Sentir Que Yo No Pertenezco Aquí But God Has Raised Me Up And He's Put Me In This Moment But Dios Me Ha Levantado Y Me Traído A Este Momento Because God Knows That I Have An Ear To Hear What The Holy Ghost Is Saying Porque Dios Sabe Que Yo Tengo Oídos Para Oír Lo Lo Sabe Que Aunque Yo De Pronto No Tendré Todo Arreglado Juntos Mi Corazón Está Ablandado Y Yo Estoy Dispuesto A Obedecerlo Y Dios Sabe De Que Yo Soy Un Arma Peligrosa En Sus Manos Porque Yo No Tengo Una Posición Que Estoy Tratando De Proteger Yo No Tengo Unos Privilegios Que Estoy Tratando De Preservar Y Aún Más Lo Único Que A Mí Me Importa Mi Obsesión Última Única Es Entregar Mi Vida Dentro De Pero David Inmediatamente Está Opuesto De Aquellos Que Estaban Dentro Del Campo David Inmediatamente Se Le Oponen Y Comienzan A Criticarlo From Those That Se To Be On The Same Team De Aquellos Que Aparentemente Están En El Mismo Equipo Y Comienza Con Aquellos Que Están Más Cercanos A Él Because Verses 28 29 30 Tell us That David's Brother Says Allí Dice Que Los Hermanos De David Dijeron Why Did You Even Come Down Here I Know That It's The Pride In Your Heart David's Brother Is Telling Him You Came Out Here Because You Want To Be Somebody You Came Down Here Because You Are Trying To Make A Name For Yourself You Are Venido Para Acá Porque Estás Tratando De Hacer Un Nombre Para Ti You Are Acting All Big And Bad Because You Want To Lift Up Your Name Tú Estás Simplemente Acerca De Cosas Grandes Y Hacerte Figurar Porque Querés Engrandecer Tu Nombre Tú Quieres Tu Propia Influencia Tú Estás Tratando De Subir Por La Escalera A Tu Propia Manera Pero La Biblia Dice Que No Solamente Fueron Los Hermanos De David Porque En El Versículo Treinta Dice Que Muchos Otros También Lo Dijeron Muchos Otros Dijeron Lo Mismito Pero Tú Ves Esto Es Lo Que Nosotros Sabemos Que Es Verdad Acerca De David David Era Un Hombre En Quien Dios Estaba Listo Para Confiar Para Simplemente Enfrentar Al Gigante Que Estaba Parado Allí Afuera Porque David Era un Hombre En Quien Dios Podía Confiar Para Permitir A David Matar A El Gigante Que Se Había Parado Allí Que Se Había Querido Meter Allí Adentro Porque Tú Ves Con Muchos De Nosotros Nosotros Queremos Matar El Gigante Que Está Afuera De Nosotros Pero No Le Hemos Permitido A Dios Que Trate Con Aquellos Gigantes Que Tenemos Por Dentro Tú Es Y Para Muchos De Nosotros Que Hemos Leído La Historia Y Siempre Hemos Tratado De Identificarnos Nosotros Con Ser David Y Yo No Les Estoy Diciendo Que Nosotros No Deberíamos Hacer Eso Así Pero Nosotros Necesitamos Entender Que Es Jesús En Esa Historia Que Está Parado En Contra Del Hombre En La Carne Que Es Jesús En La Esa Historia Que Dice Yo Voy A Construir Mi Iglesia Y Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella Que Es Jesús En La Historia Que Está En Contra De Tantas Adversidades Cuando Todo En Es Es Cuando Todo El Mundo Y El Infierno Parece Estar En Contra De Él Se Levanta Victorioso Por El Poder Del Espíritu Porque David Es El Hombre That Has Had The Giant On The Inside Dealt With David Fue Un Hombre Quien Tuvo A Los Gigantes Que Por Dentro Los Pudo Enfrentar Trató Con Ellos Y Si Dios Pudo Usarlo A Él Como Un Arma En Su Mano Podrá Tratar Con Todos Los Gigantes Que Hayan Por Fuera David Ends Up Face To Face With Saul Y David Aquí Está Frente A Frente Con Saúl Debido A Su Deseo Valiente Saúl Dice Traiganme A Aquel Que Piensa Que Puede Hacer Algo En Contra De Esto Y Comenzando En Versículo 33 Hasta El 37 Nos Encontramos Que Cuando Saúl Mira A David Él Realmente Se Burla Y Se Ríe Y Le Dice Tú No Eres Mal Que Un Muchach Y Este Gigante Ha Been Fighting Since He Was A Young Man Y Este Gigante Ha Estado Luchando Desde Que Era Un Jovencito Tú Ves Esto Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Entender Nosotros Tenemos Que Entender La Disponibilidad De El Enemigo De Emplear Jovencitos En La Línea Principal De La Oscuridad Nosotros Debemos Ser Confrontados Por Del Hecho Que El Diablo Está Usando Personas A Una Edad Muy Joven Nosotros Debemos Enterrarnos De Que El Ejército De El Diablo De La Oscuridad Está Tratando De Enlistar A Jovencitos Tú Ves Hay Ves En El Que Nosotros Tratamos De Decirle A Las Personas Tú Necesitas Diez Años Más Antes De Que Dios Pueda Usarte Tú Necesitas Veinticinco Años Más De Historia Antes De Que Dios Pueda Estar Dispuesto Pero Tú Tienes Que Entender Que No Es Esto Lo Que El Diablo Les Está Diciendo A Ellos El Diablo Le Dice Ven A Mi Y Yo Te Hago Sentir Importante Ven A Mí Y Yo Voy A Hacerte Sentir De Que Tú Vas A Estar Cumpliendo Tu Propósito Saúl Le Dice A David Tú Eres Un Jovencito Y Yo No Estoy Dispuesto A Usarte A Ti Todavía Pero Nosotros Tenemos Que Reconocer Que Nuestros Jóvenes They Don't Have A Different Version Of The Holy Spirit They Don't Have A Different Diferente Del Espíritu Santo They Don't Have A Different Portion Of The Holy Spirit God Has Not Given Them A Junior Holy Spirit And God Is Ready To Use Them God Is Ready To Raise Them Up God Is Ready To Empower Them But At Times Saul Is Unwilling To See Them But Saul Grants David's Request And David Goes Out To The Front Line Of Battle For His Great Face Off And David Sale A La Line De Batalla Ese Día Para Ese Grand Día And The Bible Tells Us That Once Again David Is Confronted By A Voice Who Does Not Think He Belongs David Es Confrontado Por Una Voz Que No Piensa Que Él Pertenece Allí Su Papá No Pensaba Que Él Pertenecía Sus Hermanos No Creían Que Él Pertenecía Allí Saúl No Creía Que Él Pertenecía Allí Goliath No Pensaba Que Él Pertenecía Allí Pero Había Una Voz A la Cual David Era Sensible Había Una Voz A la Cual El Corazón De David Había Sido Ablandado Había Una Voz Que Le Importaba En La Vida De David Y Al Final Del Día No Era Necesariamente La De Su Padre Al Final Del Día Eso No Cayó En La Vida De Sus Hermanos En El Momento De La Batalla Eso No Reposó En La Vida De Saúl David Conocía La Voz De Dios Y David Había Creído Que Dios Le Había Hablado Y David Sabía Que Todos Los Demás Toda La Vida Estaba En Contra De Él Pero David Sabía Que Dios Estaba A Su Favor Y Si Dios Está Con Nosotros Ningún Plan Del Enemigo Podrá Estar En Contra Nuestra Si Dios Está Con Nosotros Ninguna Opinión Del Hombre Nos Va A Limitar Si Dios Está Con Nosotros No Va Haber Gigante Que Este Ocupando La Tierra Que Pueda Comenzar A Resistir Porque La Voluntad De Dios Es Imparable Y Los Hombres Y Mujeres Que Crean En Él Son Imparables Los Corazones Que Hayan Sido Ablandados Y Estén Rendidos A Él Esos Corazones Son Imparables Y Yo Quiero Que Todos Miren Esta Última Escena Mientras Llego Ya Al Final David David Está Parado Allí En La Línea Principal De Batalla Y Oponiéndosele A Él Está El Problema Gigante De Su Generación Y Supuestamente David Tiene Todo El Ejército Parado Con Él David Supuestamente Tiene Toda A La Iglesia Que Está Detrás De Él Y Y Es Esto Lo Que David Le Dice Al Gigante Hoy Dios Te Va A Entregar En Mis Manos Y Tú Hoy Vas A Caer No Para Que Yo Pueda Llegar A Ser Famoso No Para Que Yo Pueda Estar En Programas De Televisión No Para Que Yo Pueda Tener La Iglesia Más Grande Y Popular En Toda El Área Porque Yo No Sé Si Tú Lo Sabes O No Que Hay Un Solo Nombre Al Cual El Cielo Grita Hay Un Solo Nombre Acerca Del Cual El Cielo Canta Y No Es Mi Nombre Y Tampoco Es El Tuyo Es El Nombre De Jesús Y Si Nosotros Podemos Mantenar El Nombre De Jesús Es Lo Único Por Lo Cual Debemos Preocuparnos Que Se Lleve La Gloria Es 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 El Único Nombre Que Nosotros Debemos Preocuparnos Que Sea Exaltado Es El Único Nombre Que Nosotros Tenemos Que Preocuparnos Que Otras Personas Lleguen A Verlo David Le Dice Hoy Tú Vas A Caer Al Piso Para Que Toda Esta Región Sepa Que Hay Un Dios Que Está Vivo Y Que Él Está Con Su Pueblo Y La Biblia Dice Que Goliat Salió A La Dirección De David Pero Esta No Es La Primer Vez En La Que David Ha Sido Enfrentado Tú Ves Porque El Versículo 36 Nos Da Una Muestrica De La Historia De David En El Versículo 37 Nos Da Una Una Pequeña Introducción Acerca De Donde Estaba Anclada La Confianza De David David Dijo Dios Me Va A Entregar Ese Gigante A Mí Porque Tú No Entiendes Esta No Es La Primera Pelea En La Que Yo He Estado I Been Fighting My Whole Life Yo He Estado Peleando Toda Mi Vida This Isn't The First Challenge That The Enemies Tried To Bring Against Me Este No Es El Primer Reto Que El Enemigo Está Trayendo En Contra Mía Because Once There Was A Bear And Once There Was A Lion But God Was With Me Then And God Showed Himself Strong Then When Nobody Else Was Around When There Was No Lights Camera Action When All That Was Me And God And The Weapon Of The Enemy Against Me God Delivered Me In Private And So I Trust Him To Deliver Me In Public Así Que Yo Confío En Él Que Él Me Va A Libertar Aquí En Público You See The Issue Is When We Go Searching For Things Out In Public Tú Ves El Asunto Es Cuando Nosotros Estamos Buscando Cosas Para Aparecer En Público And We've Not Allowed God Himself To Establish A Confidence In Private Y Nosotros No Le Permitimos A Dios Que Establezca Esa Confianza En Nosotros En Privado Así Que Aunque Estemos Parados Correctamente Y Hablemos Correctamente Aunque Parezca Que Estamos Vestidos Para La Ocasión Goliath Viene Corriendo En La Dirección De David Y La Biblia Dice En Los Versículos 47 Y 48 Que Todo El Ejército De Israel Salieron Corriendo Abandonando A David Pero En Vez De David Salir Huyendo De Lo Que Todo El Mundo Le Estaba Huyendo David Began To Run Towards David Comenzó A Correr Hacia El David Ran At The Giant David Corrió Hacia El Gigante En Vez De Huir Le Al Gigante And David Took Down Goliath In That Day And God Got The Glory On The Celebration For The Conquering Of A Man Of Darkness Por Conquistar A Un Hombre De La Oscuridad But My Question Is What Was It About David But My My Question Is What Was What Was What Was He Can Run Towards What Everyone Else Was Running From What Was What Was In He That He P Was Correr Hacia What Todo El Mundo Le Estaba Huyendo But The Secret For The End The Secret For The End The Mystery Of The 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 Final Is Found In The Details Of The Beginnings Está Encontrado En Los Detalles Que Hay Al Comienzo You See We Become So Successful At Times That We Get Away From The Things That Got Us To Where We Are That We We Apart Of The That 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 We Where We Are And The Bible Says That The Spirit Of The Lord And La Biblia Dice Que El Espíritu Del Señor Came Upon David One Day With Great Power And Great Might Vino Sobre David Con Gran Poder Y Gran Fuerza What We Need Is A Fresh Touch From The Holy Ghost Lo 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 Necesitamos Es Un To 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 Fresco Del Espíritu Santo I Thank God For Strategies I Thank God For Other People Yo Le A A Dios Por Estrategias Yo Le A Por Otras Personas I Thank God For Finances And Resources Yo Le A A Dios For Finanzas Y Por Recursos But What I Need More Than Anything Else Is A Fresh Touch On My Life From The Holy Ghost Something That Will Make Me Stand Up When Everybody Else Is Laying Down Something That Will Help Me To Run At Giants Instead Of Running From Them I Need A Fresh Touch From The Spirit Can I Believe That Right Here This Morning God Is Wanting To Give Each And Every One Of Us A Fresh Touch From The Spirit God Is Wanting To Allow Our Hearts Once Again To Be Sensitive God Is Ready To Permitirle A Nuestros Corazones Que Estén Sensibles To The Voice Of The Enemy To The Voice Of The Giant To The Place That He He's Occupied Al Lugar Donde Él Siente Que Tiene Ocupado To The Territory That He's Claiming That's His Because Though The Enemy Claims The Kingdoms Of This World We Know That Psalm Chapter 2 Says Ask Of Me And I Will Give You The Nations There's Gotta Be Something On The Inside We Need A Fresh Touch From The Spirit So That We Can Pray Bigger So That We Can Dream Bigger So That We Won't Settle For How Things Have Always Been And I Believe That God Came This Morning To Make An Announcement Over Your Life That Now Is The Time And Today Is The Day When You Turn The Corner In Your Own Heart And In Your History With Me Will You Let Me Use Your Life To Fulfill My Purpose In This Generation Will You Begin To Press All Of Your Life Into Fulfilling My Purpose In This City To Fulfilling My Purpose In This Country Will You Let Me Use You To Do What It Is In My Heart To Do Instead Of Always Just Believing That I Am At Your Disposal To Do What It Is In Your Heart To Do Understand I Have A Plan I Have A Purpose And I Am Looking For A People I Am Looking For A Church That Will Turn Their Hearts Towards Me Que Simple Ponga Sus Corazones Hacia Mí Para Yo Poderme Mostrar Fuerte Because I've Been Victorious Since The Beginning Porque Yo He Sido Victorious Desde El Principio And I'll Be Victorious In The Ending Is There Anybody Here This Morning That's Willing To Press Their Life Is There Anybody Among Us This Morning That's Tired Of The Enemy Occupying Territory Hay Alguien Aquí Esta Mañana Que Esté Cansado Del Enemigo Que Le Esté Ocupando Su Territorio Is There Anyone Among Us Whose Ear Is Sensitive To Hear Hay Alguien Aquí Esta Mañana Cuyos Oídos Estén Sensibles Para Oír Because If There Is I'm Going To Ask You To Join Me In Standing Up On Your Feet Porque Si Lo Hay Yo Te Voy A Pedir Que Unas Conmigo En Levantar Tu Voz Y Que Tú Comiences A Clamarle A Dios En Tu Lugar De Oración Podría Tu Levantar Tu Voz A Dios En Oración Creyendo De Que Él Quiere Usar Tu Vida Creyendo De Que Hay Un Toque Fuerte Del Espíritu Santo Este No Es El Momento De Pretender De Que Tú Te La Sabes Toda Este No Es El Momento De Pretender De Que Tú Ya Estás Haciendo Llegaste A Lo Que Dios Te Dijo Quisiera Tiene Que Haber Algo En Nosotros Que Esté Desesperado Nuevamente Tiene Que Haber Algo En Nosotros Que Diga Que Si Dios Nunca Lo Hace Que Si Eso Nunca Va A Suceder Pero Creo Que Él Está Con Nosotros Y Si Tú Crees Que Él Está Con Nosotros Podrías Tú Comenzar A Levantar Tu Voz Yo No Puedo Levantar Mi Voz Por Ti Tiene Que Llegar Un Momento En El Que Tú Tomes Posesión Donde Tú Tomes Posesión Del Momento Que Dios Tiene Disponible Para Ti Tiene Que Haber Un Día En Tu Vida Donde Tú Digas Yo Sé Que Él Lo Puede Hacer Con Cualquier Persona Pero I Want Him To Do It With Me I Want Him To Do It With Me I Want Him To Use My Life To Make A Difference I Want Him To Use My Life To Serve His Purpose God You May Be Looking At Everybody But I Want To Tell You That I I Just One Somebody But God I'm Willing God I'm Hungry God I'm Desperate Nobody Else May Feel Like I Belong But I Know The Things That You Said To Me And I Know The Dream That You've Given To Me And Until The Day Of My Last Breath I'll Do Everything I Can To Put My Life In A Position To Give You Glory Come on Lift up Your Voice Just Begin to Lift Your Voice In Prayer Just Begin to Lift Your Voice In Worship Come on This Is A Moment For You And God Forget About Everybody Else This Is Between You And Him This Is Between You And What You Know God Has Said To You Come on Lift Up Your Voice Lift Up Your Voice Just Begin to Seek His Face Just Begin to Look To Jesus Whatever You Have To Do Right Now To Engage With The Person Of Jesus Do Whatever You Have To Do To To Respond To God Right now Now Whatever That looks like Like Lo Que Sea Que Tengas Que Hacer Whatever That Sounds Like To To Respond To God Just Begin to Respond Comienza a responderle.